Como parte de la estrategia de inteligencia utilizada por las autoridades, se logró separar a 20 líderes de la clica 18 y fueron trasladados hacia la cárcel de máxima seguridad, el infiernito en Escuintla. También fue conocido que se separaron a dos grupos de 600 mareros y fueron distribuidos entre el sector 11 y 13. Sin embargo, uno de los golpes más duros dados a dicha estructura criminal fue el aislamiento de su máximo líder, Aldo Dupi Ochoas, alias El Lobo, y los nueve integrantes de la rueda del barrio, quienes eran los que decidían qué hacer en esta estructura. Con el aislamiento de Lobo y la rueda del barrio, se logró dejar incomunicados a sus máximos líderes y con esto se espera que reduzca el índice criminal en las calles. Los líderes de esta estructura guardaban prisión acusados de múltiples asesinatos, extorsiones y violaciones. Su forma de operar era desde adentro de la cárcel, en donde por medio de teléfonos celulares y satelitales daban órdenes a los miembros en las calles para ejecutar cobros de extorsiones y asesinatos en contra de comerciantes, pilotos, empresarios y mantener amedrentada a la población. Además, también se dio a conocer que debido a la presión que se maneja ahora en la estructura criminal, 25 reos pertenecientes a la clica del barrio 18 desertaron y solicitaron su traslado a otros centros, por lo que fueron reubicados.